Les voy a leer un fragmento del diálogo Crátilo de Platón, de esta colección que se consigue actualmente en kioscos de Lima y otras ciudades del Perú. Crátilo es un diálogo sobre el lenguaje. Hermógenes, Crátilo, Sócrates. Hermógenes, ¿quieres entonces que hagamos partícipe también a Sócrates en nuestra conversación? Crátilo, si te parece bien, Hermógenes. Sócrates, aquí Crátilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea este el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos los hombres, tanto griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres. Así que le pregunto si su nombre, Crátilo, responde a la realidad y contesta que sí. ¿Y cuál es el de Sócrates? Pregunté. Sócrates, me contestó. Entonces, ¿todos los otros hombres tienen también el nombre que damos a cada uno? Y él dijo, no, no, tu nombre al menos no es Hermógenes, ni aunque te llame así todo el mundo. Y cuando yo le pregunto ardiendo en deseos de saber qué quiere decir, no me aclara nada y se muestra irónico conmigo. Simula que él lo tiene bien claro en su mente, como quien conoce el asunto, y que si quisiera hablar claro, haría que incluso yo lo admitiera y dijera lo mismo que él dice. Con que si fueras capaz de interpretar de algún modo el oráculo de Crátilo, con gusto te escucharía. O todavía mejor, me resultaría aún más agradable saber qué opinas tú mismo sobre la exactitud de los nombres, siempre que lo desees. Sócrates. Hermógenes, hijo de Hipónico, dice un antiguo proverbio que es difícil saber cómo es lo bello. Y desde luego, el conocimiento de los nombres no resulta insignificante. Claro que si hubiera escuchado ya de labios de Pródico, el curso de 50 dracmas, que según este es la base para la formación del oyente sobre el tema, no habría nada que impidiera que tú conocieras en este instante la verdad sobre la exactitud de los nombres. Pero hoy por hoy no he escuchado más que el de una dracma. Por consiguiente, ignoro cómo será la verdad sobre tan serio asunto. Con todo, estoy dispuesto a investigarlo en común contigo y con Crátilo. En cuanto a su afirmación de que Hermógenes no es tu verdadero nombre, sospecho, es un decir, que está chanceándose, pues tal vez piense que fracasas una y otra vez en tu deseo de poseer riquezas. Es difícil, como decía hace un instante, llegar al conocimiento de tales temas, pero no queda más remedio que ponerlos en el centro e indagar si es como tú dices o como dice Crátilo. Hermógenes. Pues bien, Sócrates, yo pese a haber dialogado a menudo con este y con muchos otros, no soy capaz de creerme que la exactitud de un nombre sea otra cosa que pacto y consenso. Creo yo, en efecto, que cualquiera que sea el nombre que se le pone a alguien, este es el nombre exacto. Y que si de nuevo se le cambia por otro y ya no se llama aquel, como solemos cambiárselo los esclavos, no es menos exacto este que le sustituye que el primero. Y es que no tiene cada uno su nombre por naturaleza alguna, sino por convención y hábito de quienes suelen poner nombres. Ahora que si es de cualquier otra forma, estoy dispuesto a enterarme y escucharlo no solo de labios de Crátilo, sino de cualquier otro. Sócrates. Hermógenes, puede que desde luego digas algo importante. ¿Con qué consideremoslo? ¿Aquello que se llama a cada cosa es según tú el nombre de cada cosa? Hermógenes. Pienso que sí. Sócrates. ¿Tanto si se lo llama un particular como una ciudad? Hermógenes. Sí. Sí, Sócrates. ¿Cómo pues? Si yo nombro a cualquier ser, por ejemplo, si a lo que actualmente llamamos hombre lo denomino caballo y a lo que ahora llamamos caballo lo denomino hombre, ¿su nombre será hombre en general y caballo en particular e inversamente hombre en particular y caballo en general? ¿Es esto lo que quieres decir, Hermógenes? Pienso que sí. Sócrates. Prosigamos pues. Dime ahora esto. ¿Hay algo a lo que llamas hablar con verdad y hablar con falsedad? Hermógenes. Desde luego que sí. Sócrates. ¿Luego habría un discurso verdadero y otro falso? Hermógenes. Hermógenes. Desde luego. Desde luego. Sócrates. ¿Acaso pues será verdadero el que designa a los seres como son y falso el que los designa como no son? Hermógenes. Sí. Sócrates. Entonces, ¿es posible designar mediante el discurso a lo que es y a lo que no es? Hermógenes. Desde luego. Sócrates. ¿Y el discurso verdadero es acaso verdadero en su totalidad y en cambio sus partes no son verdaderas? Hermógenes. No. También no son sus partes. Sócrates. ¿Acaso sus partes grandes son verdaderas y las pequeñas no? ¿O lo son todas? Hermógenes. Todas, creo yo. Sócrates. ¿Existe pues alguna parte del discurso a la que puedas llamar más pequeña que el nombre? Hermógenes. No. Esta es la más pequeña. Sócrates. Bien, ¿acaso el nombre del discurso verdadero recibe una calificación? Hermógenes. Sí. Sócrates. Verdadero sin duda como tú afirmas. Hermógenes. Sí. Sócrates. ¿Y la parte del falso es una falsedad? Hermógenes. Así lo afirmo. Sócrates. ¿Es posible entonces calificar al nombre de falso y verdadero si también lo hacemos con el discurso? Hermógenes. ¿Cómo no? Sócrates. ¿Acaso el nombre que cada uno atribuye a un objeto es el nombre de cada objeto? Hermógenes. Sí. Sócrates. Entonces, también, ¿cuántos se atribuyan a cada objeto, todos ellos serán sus nombres y en el momento en que se les atribuye? Hermógenes. Yo, desde luego, Sócrates, no conozco para el nombre otra exactitud que esta. El que yo pueda dar a cada cosa, el que yo pueda dar a cada cosa un nombre, el que yo haya dispuesto y que tú puedas darle otro, el que a tu vez dispongas. De esta forma, veo que también en cada una de las ciudades hay nombres distintos para los mismos objetos, tanto para unos griegos, a diferencia de otros, como para los griegos, a diferencia de los bárbaros. Sócrates. Vaya, veamos entonces, Hermógenes, si también te parece que sucede así con los seres, que su esencia es distinta para cada individuo como mantenía Protágoras, al decir que el hombre es la medida de todas las cosas. En tal sentido, sin duda, de que tal como me parecen a mí las cosas, así son para mí, y tal como te parecen a ti, así son para ti. O si crees que los seres tienen una cierta consistencia en su propia esencia. Hermógenes. Ya en otra ocasión, Sócrates, me dejé arrastrar por la incertidumbre a lo que afirma Protágoras, pero no me parece que sea así del todo. Sócrates. ¿Y qué? ¿También te has dejado arrastrar a la creencia de que no existe en absoluto ningún hombre vil? Hermógenes. No, 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 por Zeus. Más bien, lo he experimentado muchas veces hasta el punto de creer que hay algunos hombres completamente viles y en número elevado. Sócrates. ¿Y qué? ¿Nunca te ha parecido que existen hombres completamente buenos? Hermógenes. Sí, muy pocos. Sócrates. ¿Luego te ha parecido que existen? Hermógenes. Sí, sí. Sócrates. ¿Cómo entonces formulas esto? Pero, ¿acaso que los completamente buenos son completamente sensatos y los completamente viles completamente insensatos? Hermógenes. Tal me parece. Sócrates. Entonces, ¿es posible que unos seamos sensatos y otros insensatos si Protágoras dijo la verdad y la verdad es que tal como a cada uno le parecen las cosas así son? Hermógenes. De ninguna manera, Sócrates, esta es al menos tu firme creencia, que si existen la sensatez y la insensatez, no es en absoluto posible que Protágoras dijera la verdad. Pues en realidad, uno no sería más sensato que otro si lo que a cada uno le parece es la verdad para cada uno. Hermógenes. Hermógenes. Eso es. Pero tampoco creo yo, piensas con Eutidemo, que todo es igual para todos al mismo tiempo y en todo momento. Pues en este caso, tampoco serían unos buenos y otros viles, si la virtud y el vicio fueran iguales para todos y en todo momento. Hermógenes. Es verdad lo que dices. Por consiguiente, si ni todo es para todos igual al mismo tiempo y en todo momento, ni tampoco cada uno de los seres distintos para cada individuo, es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros, ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser, conforme a su naturaleza. Hermógenes. ¿Me parece, Sócrates, que es así? Sócrates. ¿Acaso entonces los seres son así por naturaleza y las acciones, en cambio, no son de la misma forma? ¿O es que las acciones, también ellas, no constituyen una cierta especie dentro de los seres? Hermógenes. Claro que sí, también ellas. Sócrates. ¿Luego las acciones se realizan conforme a su propia naturaleza y no conforme a nuestra opinión? Por ejemplo, si intentamos cortar uno de los seres, ¿acaso habremos de cortar cada cosa tal como queramos y con el instrumento que queramos? ¿O si deseamos cortar cada cosa conforme a la naturaleza del cortar y ser cortado y con el instrumento que le es natural, cortaremos con éxito y lo haremos rectamente? ¿Y por el contrario, si lo hacemos contra la naturaleza, fracasaremos y no conseguiremos nada? Hermógenes. Creo que de esta forma. Y sigue este diálogo, ¿no? Vemos ahí la dinámica socrática de preguntar y hacer como que el interlocutor piense, razone y articule según lo que él dice. Hay para leer mucho de Sócrates. Aquí apenas le leí un fragmento de Crátilo, ¿no? Este diálogo sobre el lenguaje y la naturaleza de las cosas.